Parroquia San Nicolás de Bari, Villa Alemana Ubicada en la calle Victoria 285 de Villa Alemana, Quinta Región Pertenece a la diócesis de Valparaíso, jurisdicción del Decanato Santa María de Marga Marga A partir del año 1911 es construida una pequeña capilla en un terreno donado de 5.000 metros cuadrados y el 25 de diciembre de 1932 es canónicamente erigida Su primer párroco fue el padre Eduardo Lecourt En el año 1934 le sucede el padre Gerardo Larraín, quien finaliza la construcción del templo Posteriormente asume como párroco Monseñor Víctor Devoto Podestá Cuando empeora su salud, la parroquia es confiada a los sacerdotes del Oratorio de San Felipe Neri Estos, el año 1973, presentan como párroco al padre Cristóbal Kennedy Y en octubre del año 1977 le sucede el padre José Tilman Hasta ahora, hasta el 8 de mayo de 2022 Debido a que el padre José ha cumplido 65 años de sacerdocio Y priorizando además su salud, se hace entrega de la parroquia Junto con sus capillas a la diócesis de Valparaíso Monseñor Jorge Patricio Vega Velasco, obispo de Valparaíso Nombra al sacerdote Adam Lugowski de la Congregación del Verbo Divino como nuevo párroco La parroquia San Nicolás de Valparaí tiene a cargo en el sector sur de la ciudad a las capillas San Esteban, San Marcos, Jesús de Nazaret y la capilla San José Obrero Es el templo más antiguo de la ciudad y lo podemos describir de la siguiente manera En el ábside destaca un fresno con la imagen de Cristo en su parucía, sentado sobre un arco iris A su lado aparece la imagen de San Nicolás de Vary, patrono de la parroquia Hoy cuenta con una sola nave, con capacidad para 320 personas sentadas Posee un altar con base de piedra y sencillos vidrios de color en las partes laterales En la parte posterior se ubica una pila bautismal, una capilla de oración personal ante un gran crucifijo y a un costado un confesionario de madera Posee un campanario exterior, con dos campanas muy antiguas, cuyo origen se desconoce Por una de las entradas, costado derecho, se ubica una capilla con un gran vidrio que contiene una imagen de la Virgen de Satanudos San Nicolás de Vary tiene una gran actividad religiosa, sacramental y pastoral Donde participan diversas comunidades y grupos de feligreses Que le han dado y seguirán dando vida junto a sus capillas a esta hermosa y centenaria parroquia